Si no viste el capítulo anterior, te contamos que estamos en Bombiñas. En esta zona rigen normas de preservación natural y para ingresar te cobran una tasa ambiental de 35 reales por auto y 70 por camioneta. Bombiñas es elegida por los turistas para deleitarse con sus increíbles playas. Es elegida por los surfistas para liderar sus olas y por último, lo que nos compete en este video, tiene playas fantásticas para hacer buceo y snorkel. Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Viendo que Pinta. Y en este video un lugar muy especial que nos vienen recomendando casi desde que entramos a Brasil. Vayan acá, vayan a conocer esto, tienen que ir ahí. Vamos a estar conociendo Playa Sepultura. También hay trekking para hacer y parece que vamos a poder hacer snorkel con pecesitos de colores. Incluso algunos dicen que se ven tortugas marinas. A ver si tenemos suerte. Una aclaración importante es que no tengo nada de voz. Estoy totalmente afónica y la verdad es que me duele bastante. Así que voy a estar dando lo mejor de mí, pero disculpen este tono de voz horrible. Pero antes queremos mostrarles algo que nos pasó anoche porque fue muy emocionante. Justo ayer cumplíamos 9 meses de viaje y pasó algo mágico. Cuando nos encontramos con ustedes, cuando la comunidad se hace real, para nosotros es súper, súper emocionante. Estamos muy agradecidos por esto que formamos. Así que gracias por el aguante que nos dan. Vean esto porque es increíble. Estamos con Juan y Cassandra. Mira, que nos acaban de venir a saludar y nos trajeron regalitos. Un montón de cosas. Mira esto. Mira esto, bechi. Huevito. Productos formoseños que ellos son de Formosa. De verdad chicos, se pasaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias chicos. Gracias. Un placer conocer a ustedes. Futuros viajeros o no? Futuros viajeras. Bien. Bueno, anímense. Vamos. Compromiso asumido. La próxima es una juntada viajera ahí con su camioneta y la nuestra. Gracias de verdad chicos. Estamos anodados con esto. Muy, muy emocionante. Justo hoy cumplimos 9 meses de viaje y aparecen estos chicos. directos de Formosa a brindarnos su cariño, su amor y a regalarnos un montón de cosas. Estoy cada día más segura que todo pasa por algo y que nada es casualidad. Y justo estábamos hablando con Wally de lo maravilloso del viaje y nos tocaron la puerta. Y eran Juan, Cassandra y los chicos que nos traían un montón de regalos, de comida. Pero que además tuvimos una charla súper linda y estoy muy emocionada, muy emocionada con estas cosas que pasan. Pasaron muchas cosas esta noche y ahora acaba de pasar algo que estábamos muy emocionados y se nos bajó la emoción de golpe. Estábamos con la puerta lateral abierta porque hace calor. Y la tuve que cerrar repentinamente porque pasaron dos especies de ratas enormes que se metieron abajo de la casa tenebrosa en la que estamos acá estacionados que no saben lo que era. Horrible, horrible, enorme, enorme. Así que me parece que nos vamos a mover de acá porque es horrible. Y me puse a googlear a ver qué era. Porque parecía una rata pero no era una rata y era muy grande. Iba lento, no iba tan rápido. Y es esto. Acá. Poneme una zarigüeya acá, me chile. Es una zarigüeya. Por lo que leímos son inofensivos. Pero la verdad que... Te da un escozor. Y buscamos otro estacionamiento. Nos alejamos de las zarigüeyas. Estamos acá. Ahora seguimos en Bombiñas a cuatro cuadras de la playa. Y en esta serie nos vamos a guiar con este mapita analógico. Ya en el capítulo anterior, como pudieron ver, visitamos la playa de Bombiñas. Nosotros estamos estacionados ahora por aquí. Y nos recomendaron mucho, como dijimos en la presentación del video, conocer playa Sepultura. Está acá. Vamos a ir caminando desde acá. Vamos a pasar por acá y llegamos a Sepultura para poder ver los pececitos. Y después de caminar ocho cuadras aproximadamente, llegamos a Sepultura. Acá, si bajamos, podemos ver bien Sepultura. Pueden observar algo ya. Es una maravilla el color del agua, la belleza que se ve. Pero primero, antes de mostrarles esto, vamos a hacer un trekking. Que caminas por ese morro y en teoría llegas a unas piscinas naturales que son espectaculares. Y vamos a empezar el trekking que te recibe con esta maravilla de paisaje. Miren lo bonito de este lugar, por favor. Por el color del agua, las rocas, el morro de costado, aquellos sebu que están ahí colgados. ¿Qué hacen viviendo ahí, no? No se puede entender. Y comienza la caminata hacia las piscinas naturales. Entramos acá por la selva. Vamos a ver qué nos depara. Che, Juan, alquilemos un lindo lugar para venir de vacaciones a Bombiña. Bueno, Ale, pero que tenga una linda vista, por favor. Ok. Está perfecto. Miren. La vista que tiene este hospedaje. Por favor. Quiero conocer a la gente que está acá. El recorrido sigue y acá hay una bajada súper pronunciada. A la vuelta la gente está temblando. Le duelen las piernas, todos hacen un descanso. Ahora todo muy lindo, pero para volver, te la regalo. Y estamos dudando, Mabel. Acá tenemos una cuerdita porque hay una bajada pronunciada. Allá se ven las piscinas naturales. Una piscina natural. Fíjense qué lindo. Y acá tenés otra bajada con otra cuerda. Porque está complicado bajar así nomás. Viendo que pinta extremo. Mechi bajando con las hojitas. Vamos, ahí la gente saludando. Vamos, Mechi. Spiderman, Mechi, eh. La verdad, una capacidad. Y después de esta travesía llegamos a la piscina natural de sepultura con ustedes. Acá está. Vamos a ver si puede seguir bajando y llegar hasta ahí. Algunos se meten. Ahora no hay nadie metido en el agua. Pero nos han comentado que te podés bañar. Así que hace mucho calor. Si podemos, nos vamos a meter. Es muy difícil seguir pasando a través de las piedras. Pero es precioso. La imagen es preciosa. El mar de fondo. Muy, muy lindo. Vale la pena hacer esta caminata y conocer esta piscina natural. Es de agua de lluvia, habíamos leído. Es la mezcla de agua de lluvia con el mar que a veces con la marea alta hace que se forme la pileta. Nos queríamos meter, pero el agua está media sucia. No vemos nadie adentro. Así que creo que nos volvemos y nos metemos en la playita común, como toda la gente. Nos da miedo mandarnos cagada, terminar siendo rescatados por alguien. Si hubiese alguien metido, nos metemos. Pero bueno, somos precavidos. Viendo que pinta es precavido en otro país. La parte complicada es volver, ¿no? ¿Te ve más fácil subir que bajar? ¿Es más fácil subir, decís? Como dice Mechi, mucho más fácil subir que bajar, ¿eh? Bajar, tenés miedo de caer en cualquier momento. Subir, bueno, va mejor. Y Mechi, naciste para trepar, ¿eh? Nací para trepar. Es lo mío. Es realmente lo mío. No, así bajar. Bueno, compartimos camino con estas muchachitas, muchachitos, no sé qué son. Muchachitas, creo. Muy bien. Hasta luego, señora. Finalmente estamos llegando a la playa Sepultura y hemos cometido un error. Porque nos han dicho todos, vayan a esa playa que es la mejor, pero vayan temprano. Porque se llena de gente, se llena, llena porque es muy pequeña. Y está a la vista. No sé si vamos a conseguir un lugarcito para acomodarnos. Pero bueno, vamos a mostrárselo como podamos, de la mejor manera, porque se la ve hermosa. Encontramos un lugarcito acá, pero fíjense lo que es la cantidad de gente. Estamos bien atrás nosotros. Tiramos nuestra lonita y estamos sentados en el piso. Hasta sombra y todo tenemos. Y este es nuestro lugarcito. Bastante bien. Ni la sombrilla tuvimos que usar. La playa, el mar, se ve realmente espectacular. Ahora se los vamos a mostrar, pero se ve turquesa, calmo, la gente haciendo snorkel. Pero bueno, la cantidad de gente hace que sea difícil de disfrutar del todo. Y acá un poquito del agua. Pueden ver la belleza del agua y la cantidad de gente con snorkel. Porque para eso vinimos acá. Nos hemos equipado, compramos un snorkel. Uno baratito porque están bastante caros. Pero encontramos uno económico. Y vamos a descubrir los pececitos que podemos hallar acá en Sepultura. Cambiamos de cámara a la GoPro para poder mostrarles lo que se ve abajo del agua. Porque es impresionante. Ya nos acabamos de meter un poquito. Y ahora vamos a filmarlo para ustedes allá. Donde ven toda esa gente. Ahí hay un montón de peces. Y después, si seguís caminando, hay otra playita donde podés ver más. Impresionante, impresionante lo que se pueden ver acá en Sepultura. Y acá nos encontramos a la Reina del Mar. Tomando un poquito de sol. Rodeada de peces. O sea, sos la Zeus femenina acá. Esto es una locura. Una locura. Estás sentadito y los peces están muy tranquilos. No se asustan de que estás sentado al lado de ellos. Te nadan ahí. Te comen un poquito las piedras más todo. Estás literalmente entre los peces. No hace falta ni ponerte esto para verlos. Porque se ven. El agua es transparente y se ven desde acá. ¿Estás lista? Dicen que si tenés suerte podés ver tortugas acá, pero no las estaríamos encontrando. Vamos a seguir nadando un poquito más a ver si vemos alguna. Pero yo creo que hay mucha gente y se deben estar asustando porque no estamos. Y para que puedan ver el color del agua, miren nuestros pieses. Que no son los más lindos del mundo nuestros pies, ¿no? No, la verdad es que no. Pero nuestras patas en el agua. Transparente. Transparente. Agua mineral parece. Estoy muy contento. Estoy muy emocionado también. Siempre, una vez al día, o cada dos días, me pasa que cuando llegamos a un lugar así, pienso que llegamos acá con nuestra camioneta. Después de nueve meses de viaje, estar acá en este lugar tan espectacular. Después de tanto esfuerzo, después de tanto viaje, hacer un recuerdo de todo lo que vivimos. No lo puedo creer. Y si no trajiste tu snorkel, tus antiparras, tranquilo, por acá podés alquilar. Pero está un poco carito, ¿no? Te sale 40 reales alquilar snorkel más pata de rana o 30 sin pata de rana. Y Sepultura nos encantó, pero nos vamos a otra playita, ahora que les queremos mostrar. Que nos dijeron que está más tranquila para poder almorzar algo. Acá intentamos sentarnos, pero bueno, hay mucha gente. La playa es mínima, mínima, como ya vieron. Así que de paso conocemos otro lugar. Pero como dijimos antes, consejos, si van a venir a Sepultura, vengan temprano. Nos dicen que si venís bien temprano, como saben, al que madruga, Dios le ayuda. Y podés ver más cosas, podés estar más solo, más tranquilo. Y podés posicionarte mejor para pasar un buen día de playa. ¿Cómo venimos de vos, Mechi? Ya la recuperaste, ¿no? Ah, perfecto. Caminamos tan solo 10 minutos y atrás de Sepultura estamos en Praia Retiro Dos Padres. Muy, muy lindo el agua, un poquito más oleosa, pero igual de lleno. Pensamos que iba a estar un poquito más tranquilo acá. Y el menú del día son sanguchitos de atún con palta, zanahoria, tomate, mayonesa. Esto es una maravilla. Siguen pasando cosas increíbles en Viendo que Pinta. Volvimos de la playa, nos bañamos y... Pasó lo siguiente. Acá les vamos a dejar el videíto. Los chicos vinieron acá, Marila y Hernán, de verdad. Muchas gracias por venir a saludar. Chicos, nos trajeron un regalito. ¿Por qué nos dan regalito, Mechi? Sí, nos van a hacer cerveza. Es y chupones, y chupones, y papitas. No, 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 una fiesta. De verdad. Muchas gracias, chicos, de verdad. Disfruten las vacas. Increíble. En este video les mostramos dos veces que pasó esto. Que no nos haya pasado nunca. Que la gente venga, que se acerque, que nos regale cosas. La verdad es que nos emociona un montón, como dijimos antes. Cuando podemos ver tanto trabajo que hicimos reflejado en ustedes, es zarpado. Es tremendo, la verdad. Nos quedamos siempre muy movilizados por las charlas que tenemos, por el amor que nos dan, por cómo nos saludan. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y nos quedamos sin vos, también. Yo estoy sin vos. Y puede ser que tenga que ver con tanta emoción que estoy recibiendo estos días. Bueno, se hizo de noche acá. Vamos a aprovechar para irnos, porque este lugar donde estamos estacionados es horrible. Y estábamos esperando que se descongestione la calle, porque estaba lleno de autos. Ahora ya está más tranquilo, así que nos vamos para el lado de Playa Mariscal y Canto Grande a poder estacionar mejor. Vamos a nuestro nuevo hogar. Estamos en Playa Mariscal. Encontramos un lugarcito, una calle muy poco habitada, con este arbolito hermoso. Que no saben lo que lo vamos a agradecer para poder dormir un poquito más. Que nos dé sombra, que esté un poco más fresco. Además, tenemos a Tocalla acá. Si no saben, Tocalla se llama nuestra camioneta. ¿Por qué se llama Tocalla? Porque Mechi es Mercedes y esto es una Mercedes-Benz, así que le pusimos Tocalla. Y allá tenemos la playa. En esa callecita oscura, ahí salimos y nos metemos al mar. Y cada tanto te transformamos el living. Ahora lo hicimos sillón. Y sacamos esta mesita de camping, que es un golazo. Que la usamos mucho en estas situaciones para hacer una picadita de lo que nos regalaron. Tenemos acá unas papitas, cervecita. Muchas gracias chicos, de verdad. Nuevo día en Viendo que Pinta y anoche pasaron cosas. Nos mudamos. Como pueden ver, no estamos en el mismo lugar que nos acostamos. Porque tipo 3 de la mañana no podíamos más del calor. Y dijimos, vamos cerca de la costa a ver si corre un poquito de viento. Ahí pueden ver la entrada a la playa. Pero ¿qué pasó? Llegamos acá y ni una pizquita de un vientito, ni un suspiro corría por acá. Por lo que fue una noche muy difícil gente. Así que hay varios consejos. Para tener un motorhome, fíjense de poner un climatizador. Quizás funcione. Muchos dicen que te baja unos 5 grados adentro. O otra opción es poner un aire acondicionado y poder ir a un camping a enchufarlo. Nosotros tenemos ventiladores y te hacen zafar un poco, pero igual el calor se sufre bastante. Y así es nuestra vida. Y a nosotros nos gusta mostrar los pros y los contras de esto que estamos viviendo. Si bien, obviamente los pros son mucho mayores, pero a veces pasamos calor, a veces sufrimos, a veces tenemos problemas. Y queremos ser lo más auténticos posible. Y también darles tips a los futuros viajeros. Sabemos que nací en muchísimos futuros viajeros y viajeras. Para que tengan en cuenta lo que puede llegar a pasar si vienen al calor en su motorhome. Todos lo pensábamos, todos lo sabíamos, pero vivirlo es distinto. Así que si pueden invertir en algún buen ventilador o en algún aire acondicionado o ¿cómo se llama? Un climatizador, bienvenido sea. Nosotros no pudimos en su momento, lo dejamos pasar y acá estamos. Pero bueno, ya nos pegamos un chapuzón, ya pasó el calor, ya estamos tomando matecito en la playa. Y hasta acá llega este video porque va a quedar mariscal para el próximo. Tenemos preparados unas cositas muy muy lindas para el próximo video. Así que quédense acá, también quédense para ver mucha más información sobre Brasil. Se viene una temporada, todavía queda un montón de Brasil. Y nos pueden seguir en el día a día en arroba viendo qué pinta en todas las redes. Y suscríbete. A ver qué pinta.